Juicios políticos, avanza la embestida contra el poder judicial y el organismo de control. Por designio del gobernador Gerardo Morales, los juicios políticos con el fiscal general Alejandro Ficoseco y los integrantes del Tribunal de Cuentas, Nora Milone, Mariana Bernal y René Barrio Nuevo, avanzan con firmeza en la legislatura. El mandatario provincial los acusa de haber sido cómplices de los delitos cometidos por Milagro Sala. Se han robado 3.000 viviendas en Cunturí, 1.200 millones a valor de la vivienda del 2016. Me han dejado 3.000 viviendas a medio de Cunturí. Sin embargo, utilizó una maniobra llamativa para denunciarlos. Solicitó la firma de dos ciudadanas que permanecen en el anonimato, a las que calificó como valientes, pero nadie conoce. ¿Por qué no se anima a poner la cara al gobierno detrás de la denuncia? Por fin dos valientes que hacen un juicio político a los cómplices. Ficoseco fue cómplice de todo lo que pasó acá en Jujuy. Espero que algún día me citen de testigo, no sé si me habrán puesto testigo o no. Pero yo soy testigo de cómo escondían los expedientes de la Tupac. Ficoseco. Al margen de las cuestiones formales, el proceso sigue adelante. Esta mañana, los integrantes del oficialismo, Ramiro Tizón, Alberto Bernis y Susana Akin, firmaron un dictamen avalando las acusaciones. Desestimaron así la defensa de los acusados, quienes argumentaron técnicamente por qué el oficialismo, y en definitiva el gobernador, los responsabiliza de irregularidades que no cometieron. La verdadera razón de los juicios, según los acusados, es quedarse con lugares clave en la justicia y el organismo, que tiene el deber de controlar que la gestión de morales no cometa hechos de corrupción. A nadie parece importarle ese detalle. Es que evidentemente la rotación de las salas el año que viene implica que Barrio Nuevo y Bernal, que son dos de los que están cuestionados y denunciados, son los que van a tener que ver los fondos de la administración, los que sí han obviado el control del Tribunal de Cuentas, la intervención previa que sí le correspondía al Tribunal de Cuentas, a través de decretos y leyes, como el plan Asiste y Reactiva, el plan estratégico de la provincia, el plan estratégico de salud, el plan de contingencia, que al decir directamente que los autorizaran los ministros a contrataciones directas, obviamente las vamos a ver cuando rindan cuentas. A partir de marzo todos los organismos de la administración pública, centralizada y descentralizada, tienen que presentar las cuentas del ejercicio 2019. Los diputados del oficialismo, casi por obediencia debida, avanzan. Todo indica que el gobernador Morales avanza hacia la suma del poder público con un detalle. La Constitución Nacional lo prohíbe y califica como traidores a la patria, a quienes le otorguen la posibilidad de controlar, además del gobierno, la legislatura y la justicia.